Voy a rezarle a mi Cristo, para que te cuide y que en tu camino no encuentres maldad. Y donde quiera que vayas, te tiendas su mano, para que te llene de felicidad. Quiero que el sol no se meta, para que tus pasos vayan bien seguros, sin sentir temor. Y que tus labios me nombren, y que tus ojos me busquen, porque ya no puedo vivir sin tu amor. Y que importa que pasen los años, mi cariño no tiene final. Si una vida te he estado buscando, y rezando por verte llegar. Otra vida te sigo esperando, porque yo no te puedo olvidar. ¡Ay, ay, ay! Quiero que el sol no se alerta, para que tus pasos vayan bien seguros, sin sentir temor. Y que tus labios me nombren, y que tus ojos me busquen, porque ya no puedo vivir sin tu amor. Y que importa que pasen los años, mi cariño no tiene final. Si una vida te he estado buscando, y rezando por verte llegar. Otra vida te sigo esperando, porque yo no te puedo olvidar.